Bienvenidos a DPS Televisión a España y al Mundo. A tan solo tres días del inicio de la campaña electoral, ya estamos nosotros inmersos en las entrevistas de las elecciones municipales 2019 del municipio Palmero de Punta Llana. Ya tuvimos el pasado fin de semana con nosotros al candidato del PSOE, José Adrián Hernández. Hoy le toca el turno a Domingo Isidro Hernández Guerra, candidato de Coalición Canaria, como les digo, por el municipio de Punta Llana. Domingo, buenas noches. Hola, buenas noches, Daniel, ¿qué tal? Muy bien. Antes de nada, ¿cómo llevamos los días previos a la campaña electoral? Bueno, pues ya sabes, como todo esto, terminando los últimos retoques del programa, pues el planning, retocando el planning para afrontar estas dos semanas que se nos vienen encima y, bueno, y compaginando un poco con el trabajo y demás, todas las reuniones con el equipo, los últimos detalles, como te acabo de decir, pues, bueno, la verdad es que un poco estresante, pero con ganas e ilusión. He visto el programa electoral que propones a los vecinos de Punta Llana, que son un total de diez frentes a favor del desarrollo local. ¿Podrías explicar un poco en qué consisten? Bueno, el programa en sí que has visto es un pequeño boceto. El programa, pues, has visto diez puntos de un total de dieciséis. Es un programa más en profundidad, más para cuatro años. Los diez puntos es un poco como nuestra bandera. Tocamos cosas de temas sociales, temas educativos, temas de infraestructura. Tocamos prácticamente todos los temas en el programa. Repito que los dieciséis puntos ya los mostraremos en detalle y en profundidad, explicando, pues, más cosas de las que queremos hacer en un programa que estamos preparando para repartir a los vecinos, que ya, pues, a partir del viernes que empieza la campaña empezaremos con su reparto. Y nosotros haremos nuestra presentación oficial el lunes 13 de la Casa de la Cultura. La presentación oficial tanto del proyecto como del equipo que presentamos a las elecciones. Veo, estábamos haciendo aquí una visual al programa electoral, un apoyo a la agricultura, por ejemplo, y ganadería local, así como dinamización cultural. Y muchos otros proyectos que ya se irán desvelando es el próximo lunes, día 13 de mayo, en la Casa de la Cultura de Punta Llana, creo que es la presentación. Sí, a las siete y media de la tarde en la Casa de la Cultura. Vamos, se trata más bien de, pues, un programa para que crezca, para que impulse Punta Llana, pues, en el que queremos darle servicios nuevos, pues, como las piscinas de la zona de la Salina, un proyecto que está por ahí, que nos gustaría retomar e impulsar ese proyecto de las piscinas, aparte de, pues, demás cositas, como el proyecto de Tenagua, nosotros cambiaríamos ese proyecto e impulsaríamos otro tipo de proyecto totalmente diferente que, repito, que ya veremos en profundidad en campaña. De momento estamos en pre-campaña y vamos, pues, mostrando nuestras intenciones y nuestras ilusiones para que la gente, pues, un poco nos vaya conociendo y sepa que, por lo menos, nuestras intenciones son de impulsar y de que renazca Punta Llana. ¿Cuáles son las expectativas que esperas en el municipio en caso de ganar las elecciones, además de tu equipo que lideras como candidato? Hombre, expectativas, nosotros, pues, lo que queremos es, pues, Potencial Punta Llana como un punto turístico, Potencial Punta Llana como un punto agrícola y ganadero, Potencial Punta Llana como un punto residencial, Potencial Punta Llana como un punto empresarial, vamos, que Potencial Punta Llana para que arranque y avance al futuro que se merece. Tienes a un equipo que, bueno, que ya como tú mismo has dicho, son, ¿cuántas personas son en tu equipo aproximadamente? El equipo lo forma, pues, es un único equipo, por eso todos somos el número uno, pero estamos formados por catorce integrantes, yo y trece acompañantes más. Trece vecinos, al fin y al cabo son vecinos del pueblo, trece vecinos más del pueblo. Ajá, catorce integrantes que has ido presentando en esta precampaña y cada uno… Estamos en plena presentación, pues, día a día vamos presentando un candidato con sus intenciones, vamos presentando un punto nuevo del proyecto, aparte, pues, de que Pensa y demás ya disponen de ese preámbulo de diez puntos, que ya lo ampliaremos a dieciséis, que no es más que esos diez puntos, hay muchos puntos, pues, que abarcarían muchos temas y luego nuestro programa para cuatro años está abierto en varias fases más, por eso te cuento que el programa, pues, son dieciséis puntos en total. De acuerdo. Aún no se puede pedir el voto, pero ¿cuál es el mensaje que quieres lanzar a los oyentes, a todos los puntallineros que ahora te están escuchando, a los que van a ir a votar y especialmente a los oyentes en general? ¿Qué mensaje quieres lanzar? Hombre, pues, yo… Sabemos que ahora todavía no, pero ya empieza el viernes todo, yo solo quiero decir que yo soy un vecino de Punta Llana, me considero uno más en el municipio y como sanitario que soy, pues, quiero lo mejor para las personas que están a mi cargo, no quiero que pasen problemas, no quiero que tengan penurias, por lo tanto, yo quiero que siempre se recuperen y que puedan disfrutar de su familia, disfrutar de su entorno, disfrutar de sus amigos, eso en definitiva es lo que llevo haciendo 20 años y eso es lo que quiero seguir haciendo. Entonces, yo lo que quiero es cuidar a este pueblo y hacer que tenga lo mejor. Ajá, pues, muchísimas gracias. Con eso nos quedamos. Domingo Hernández, muchísimas gracias por aceptar la invitación a DPS Televisión en esta casi campaña, vamos a decirlo, vamos a decir pre-campaña todavía, porque todavía quedan esos… ya que estamos muy cerca de esta campaña electoral, muchísimas gracias por estar aquí y aceptar, como digo, la invitación a DPS Televisión y a los que nos siguen desde casa, gracias por seguir esta entrevista. Mingo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Daniel, y muchísimas gracias a todos tus oyentes y tus videntes o televidentes, porque sé que te ven en el mundo entero. Muchísimas gracias, que seguramente nos veremos en esta campaña y nada, suerte, ánimo y nos vemos. Nos vemos, muchas gracias. ¡Gracias!